María Elena dice Víctor Chau Víctor Chau Víctor Chau Víctor Chau Víctor Chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Eso baila salomón! ¡Vamos Salomón! ¡Gracias! 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 ¡Como estamos? ¿Dónde están las palmas, mi gente? ¡Queremos ver las palmas arriba! ¡Eso! 3 2 2 3 3 5 6 7 7 7 8 ¿Cuándo se va a hacer este volante? ¿Es de bonito, dice? ¡Gracias! 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 y 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